muy buenas tardes hoy vamos a ir directos y al punto porque bueno han pasado cosas tenemos datos del pmi manufacturero del pmi de servicios y han sido positivos sorprendentemente pero claro las noticias buenas malo para el mercado malas noticias bueno para el mercado porque pues claro qué estos indicadores que tanto les gusta más le gusta mucho a la fe vayan bien significa que posiblemente vayan a subir 0 25 más puntos ya el empleo sigue bien el pmi va bien vamos a ver mañana que tenemos indicadores también y tenemos a paul hablando tenemos también las actas de la fed el viernes también tenemos datos la semana tela marinera vamos a ver qué dice paul mañana porque estos tíos mientras no se carguen algo de verdad no van a parar no van a parar y encima a eso le sumamos que la oms ya advierte de una nueva pandemia una nueva pandemia en el momento que haya cualquier cosa me enmienda algo que lo que empiecen a decir qué tal se sale porque ya hemos visto lo que ha pasado anteriormente de todo cuando digo de todo es de todo pero bueno como eso de momento no está pasando de momento vamos a ver qué hay que hacer y qué ha pasado ya hablaremos de eso de todas formas el fin de semana porque bueno estoy recabando unos datos que creo que van a ser muy interesantes para todos y ya me contaréis qué es lo que pensáis cada uno pero bueno de momento la cosa no está mal así que venga directo al pie comenzamos suscríbete y dale a la campanita suscríbete y dale a la campanita sí señor bueno pues ahí tenemos que comparecencia de logan peme manufacturero de mayo 48.5 este es el que ha fallado un poquito de espera de 50 un punto y medio pero el compuesto 54 y medio cuatro puntos y medio por encima el de servicios tres puntos bueno dos puntos y medio por encima venta de viviendas nuevas un punto casi 08 puntos por encima de lo esperado ventas nueva cantidad otras 20 mil viviendas por encima de lo esperado vale bueno yo luego ya tenemos el manufacturero de richmond tal ya sabemos que el manufacturero de mayo es el que ha fallado y un poquito con un punto y medio que eso no le ha gustado el mercado vale eso no le gusta el mercado porque eso es lo que ya nos indica una recesión los los servicios son lo último que se resiente vale entonces bueno para qué pasa paul yo no sé si ha dicho algo ya no ha dicho nada de momento no sé si ha salido al final no ha salido que ha pasado porque si no lo ponen aquí raro es pero importante bueno la reserva de crudo que nos dicen esta noche mañana mañana que más tenemos más datos 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 dame datos buena parte de la reunión de política no monetaria del bce que tampoco es que sea muy allá tenemos la comparecencia de janet yellen importante a las 4 de la tarde igual que hoy a las 4 de la tarde empezaba la volatilidad a las 4 menos cuarto pues mañana parece que quieren hacer lo mismo ya es importaciones de crudo inventario semanales producción de destilados varias cosas importantes pero pero para atacar atacar a oferta monetaria mensual de abril importante vale y actas de la reunión del fondo que las tenemos a las 20 00 vamos a ver que nos cuentan esas actas el viernes tenemos también datos iremos viéndolo paso a paso de momento eso y por otra parte importante vale esto aunque parezca una gilipolle lo que nos dice nada más pues la hemos dado por hecho que llegaron una pandemia con potencial más mortífero sigue existiendo no es porque nadie tenga miedo al que hay una pandemia aquella tal evidentemente a ninguno nos gustan estas cosas eso está claro pero como nos afectaría económicamente si estamos mal estamos jodidos ahora porque porque se produciría esto cuando se está desglobalizando la cosa el fin de semana cuento mi teoría loca en fin sp500 para abajo no le ha gustado lo del primer manufacturero punto y medio para por debajo de 50 es malo malísimo es este es eso es no es nada nada bueno eso es de crecimiento con lo cual bueno marcha de atrás y bitcoin pues siguiendo a prácticamente no al mismo camino poco más suave porque fijaros por ejemplo cómo está bitcoin y miramos cómo está ethereum al revés ha hecho la reversa con lo cual el par que tiene un bitcoin está muy bien hace varios días os dije seguirlo echarle un ojo que está muy interesante para eso haya cada uno en fin de momento lo que podemos esperar estamos en una pequeña un pequeño soporte temporal baja por la vida muy baja y podemos esperar podríamos esperar incluso una llegada a la línea de tendencia la del 50 por ciento del canal vale más o menos entre los 27 26 9 yo creo que manteniendo los 27 deberíamos de aguantar 27 para ser más exactos 27 mil 80 este cierre me gusta este cierre me gusta esta es una zona estaría bastante bien vamos a ver si lo mantenemos esta noche y mañana podemos continuar con un poquito de subidinha ya que esta no es que haya sido muy grande pero bueno un 2 por ciento pues será bastante bonito en cuanto al vele x ayer nos dijo mirar qué vela tengo como me sostenido en la media de 100 vela verde con más volumen hoy lo que buscamos vamos a ver cómo cierra el vele x de hoy porque ya sabemos que hasta que no termina el cierre del día no lo vamos a tener que termine con más volumen y a ser posible un día verde porque de momento bueno pues no es que esté mal la cosa pero podría estar bastante mejor en diario lo tenemos así tal cual sería muy interesante bueno primero el cierre por encima de los 27 mil 116 importante pero pero el cierre aquí por encima de los 27 mil 400 mejor todavía vale en cuanto a la vela semanal cómo va creciendo pues es muy interesante abrazando al anterior aunque no era muy difícil pero importante es hacer sombra completa por arriba no por abajo por arriba ya veremos a ver qué tal qué tal se sigue desarrollando el total market subiendo y la dominancia bitcoin también no es que haya subido mucho la dominancia el bitcoin ahí va poquito a poco pero bueno ahí va rascando el dólar index también por su parte igual ha intentado ir otra vez a la zona de resistencia según ha llegado a ella y se ha frenado a ver vamos a ver si sigue este camino vale de momento parece que quiere hacer esto mismo que hizo la otra vez veis que ya llevamos 1 2 3 cuarto día en la misma zona bueno para luego intentar pues solventarlo al alza ya veremos a ver si es así sería la jugada buena así que la jugada muy buena con esos dólares que seguimos ahí acumulando poder comprar euros más baratos yo he comprado ya una parte por si acaso así que bueno las salto y es por su parte bueno pues el cardano que compramos en 36 ya está ganando los 37 paciencia es tardando y hay algunas algo inscripción comportado muy 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 bien high waves un 16 y medio por ciento lina o casi un 12 por ciento 2 11 90 acaba un 10 61 sea muy bien muchas de ellas unas cuantas tenemos por encima del 5 por ciento o muy cerca de él así que hoy es fantástico luego hay un porcentaje muy interesante recuperando un poquitito vale en torno de por encima del 2 y medio por ciento así que bastante bien y luego muchas manteniéndose en positivo vale así que bueno en ese aspecto bien por la parte más negativa que tenemos bueno pues de las de siempre blog que está sufriendo un poquito planet y htr melos un 3 y medio por ciento entre 27 y a partir de ahí ya poca chicha en cuanto a los cortos de bitcoin bueno pues se han relajado un poquito siguen cayendo de momento a ver si terminamos de romper esta línea de tendencia y caemos a bueno de momento a esa zona en la que estamos es una posible zona de caída podemos ir un poquito más abajo aunque a mí me gustaría al menos como poco a por estos mínimos bueno vamos a seguirlo lo importante es que la presión bajista descienda un poquito que nos viene bastante bien aunque aunque yo sé yo sé y todos sabemos si todos queremos irnos a la zona de 25 esto es como cuando nos vamos al alza esto no pasa de la noche a la mañana queremos caer aquí en esta zona de colchón esta zona de amortiguación que tenemos aquí marcada bueno pues caer en esa zona y bueno de momento la cosa es eso fijaros los días que han pasado para ir de aquí aquí estamos manteniéndonos en la zona después de esta caída nos mantenemos ahí pues imaginaros para llegar pues alguna zona más abajo pues porque ya sabemos que bitcoin esto nos lo hace no en un día en cinco minutos sí pero es que el mercado está como está entonces hay momentos para más volatilidad y momentos para menos estos días van a subir la bola de día yo creo que mañana habrá bastante más y con las palabras de paul ni os cuento así que bueno poco más que añadir la verdad simplemente tener muy muy en cuenta el calendario el horario mañana en el mañanero os lo recordaré os pondré las horas a las que hay declaraciones a las que notan datos procurar hacerlo cada día porque creo de hecho vuelto a hacer los mañaneros porque pienso que entramos en una etapa en la cual son necesarios y hay que estar a las duras y a las maduras cuando vienen buenas y cuando vienen malas hay que estar ahí así que bueno chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para cuando vengan esas oportunidades y que la paciencia os acompañe